El Priodontes Maximus, más conocido como armadillo gigante, es el más grande de todos los armadillos. Tiene un peso de 20 a 33 kilos, siendo los machos los más grandes y pesados. Este bello animal es nocturno, solitario y un poderoso cavador debido a esas enormes patas. Se alimenta de insectos, principalmente hormigas y termitas, que obtiene al hacer sus cuevas en tierra. Su estado de conservación es vulnerable se encuentra en la red LIS de la UCN. Para más animales, suscríbete.